Alalala, 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 oye, me siento inspirado, le canto este guaguancó Ese ritmo que me agrada y se lo dedico yo, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso El sabor inconfundible de este ritmo tan deseoso Tiene melao sabroso, y su tumba hue terrible, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso Baile, mi guaguancó, qué sabroso Oye, acá es rico, qué sabroso Oye, acá es una manera Qué sabroso Oye, acá es rico, qué sabroso Es sabroso Viva buico Es sabroso Déjeme para bailar Déjeme para gozar Es sabroso Pero ya no la manera buco Es sabroso Buico Es sabroso Para mozar Es sabroso Viva buico Es sabroso Es sabroso Que sabroso, que sabroso Que sabroso, que sabroso Que sabroso Que sabroso, que sabroso Que sabroso Que sabroso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.